Le tiene una ron curva con ese nombre. Revali. Ahorita le... Se lo escribió, profe. Se lo voy a buscar. Como... Yo no recuerdo ni qué estaba haciendo, profe, y me apareció ahí. Es como una técnica de soldar, pero con estaña en pasta. Para soldar piezas muy pequeñas de teléfonos, algo por ahí. Con una como plaquita metálica. Pero no sé concretamente para qué sea. Y vi unos cuantos videos, pero casi no lo entiendo. Espérame, profe. No sabe. Usted ya dice que lo vio en... en un video. Ajá, profe. Vi unos tres videos de eso, pero no me explicaban qué era. Yo dije que tal vez el profe sepa. Ahí está, profe. Así se llama. Ah, Revali. Pues tal vez lo conozco de otra forma, pero... Miremos. Lo conozco. ¡Alder! Gracias. ¿Claro? Probé. Sí, la dije. Tranquilo. Fíjese, Cristian, de que lo que yo entiendo de Revaling o lo que acabo de ver es que no lo hace usted. O sea, sí lo hace usted, pero por medio de una máquina. Y se utiliza más que todo, póngase en placas ya impresas. O sea, en placas de circuitos que ya vienen impresas. Entonces, es una máquina que me imagino se usa como que para rehacer el estañado. Por ejemplo, normalmente cuando uno lo hace, usted utiliza una malla, una malla o un quitaestaño. Entonces, por ejemplo, usted saca la placa y con su cautín y un líquido especial junto con esta malla, usted le va quitando el estañado, digamos, a las cosas. Entonces, lo deja limpio, digamos. Y después, porque a veces el estaño ya se vuelve, es un estaño ya muy viejo. O tal vez quedó mal estañado. Entonces, después usted viene y con un poquito de estaño y con su cautín, pues va echándole otra vez estaño y va volviendo a repegar otra vez las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo lo he usado mucho a la hora de los teléfonos antiguos. Los teléfonos de ahora ya no, porque traen sus flex y solo se meten y demás. Pero los de antes sí estaban estañados. Entonces, a veces quitábamos los flex y el flex quedaba limpio, digamos, pero no la placa. Entonces, se reestañaba otra vez, se limpiaba y después se le volvía a estar estaño. Se pegaba otra vez el flux y se quedaba así, nitido. Entonces, esa máquina para hacer ese tipo de, ese rebaling, supuestamente, me imagino que es una máquina especial donde como son puntos de precisión muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, los integrados que están muy unidos, ¿no? Están bien separaditos. Entonces, esa máquina hace ese rebaling, pues, o sea, vuelve otra vez como que a rehacer el estañado. Pero eso ya es como máquina. Lo que pasa es que acuérdense que, pues, uno no es tan preciso. Los chips a veces traen un montón de patitos y son, Dios, y ahí están separaditos. Entonces, esa máquina lo hace por uno. Por supuesto, aún opera la máquina. ¿Ya? Eso es mi estimado, Cristian. Profe, según el video que yo había visto, lo hacían con una laminita. ¿Con una qué? Con una laminita que es como un molde. Estoy buscando una. Mira, esta es la máquina, mira. Para hacer el rebal. Esa es una maquinita para hacer el rebal. Para hacer el rebal. Y mire lo que... Con esa laminita veía yo que lo hacían. Esta laminita, por eso. Es que mire, mire esos pedazos de soldadura. Por ejemplo, esto es de un microprocesador. Sí, mire. Entonces, se cae una de esas piezas. O ya no sirve mucho. Entonces, esa maquinita sirve para volver a rehacer esos circulitos. Así hechos de ir. Pero es como máquina, no es como... No es a la mano. Pues, al menos yo hice ese famoso rebal. Yo no sabía que se llamaba rebal. Varios teléfonos antiguos. ¿Verdad? Ahora los de ahora ya, ¿no? Porque usted los abre y todos son flex. Los quita, los saca, los vuelve a poner y demás. Pero antes, ¿no? Estaban bien soldaditos. Entonces, había que quitarlo. ¿Verdad? Con una... Con una... Con una... De... Aire caliente, ¿verdad? Se quita. Y se rehacen los... Los puntos de... Pero esto lo va a hacer una máquina. Y es más que todo para los chips. ¿Verdad? Para los... Para los integrados. Por eso le digo que este es un microprocesador. Entonces, esa máquina vuelve a hacer eso. Eso es, mija. Solo que hay que aprender a... A manejar las máquinas. Hay que aprender a usar la maquinita. Ya. Está bien, profe.